... También me hicieron unas botas y también me quería traer chiquito y le dije no me lo traes todo completo hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión vamos a hacer lo que vienen siendo unos a un calzado de caballero que son piel exóticas espero que les guste el proceso y me acompañen bueno pues como se dan cuenta pues ahora si que es una un calzado que la piel no es ahora si que muy este muy vista en en diferentes tipos de de calzado porque esto si es este la piel original del del ahora si que de la piel exótica que ustedes están viendo y ahorita van a ver cual es el proceso mi cliente quiere que se lo hagamos a base de solventes que lo recomendable es juntarles cremas finas porque pues no trae nada de solventes y así protegemos mucho mejor lo que viene siendo el artículo y aquí a petite la piel exótica que está bailando se aportó en esteks Vamos a pasar el segundo proceso Con la gasolina blanca vamos a A desmanchar las manchas que tenga O que haya que tener, ya con esto lo removemos Para después ya pasar a lo que viene siendo En este pasado vamos a ahondar Lo que viene siendo la crema pero La base La base es disolviente La base no es que vamos a dar Salto 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 Lo que aquí estamos juntando es la carnauba neutro No es recomendable para que no dañemos lo que viene siendo el estilo del zapato Tiene que ser neutro para que agarre el mismo color que es originalmente de la piel exótica En este tipo de calzado no es recomendable pasarle la pistola de calor Ahora si que la piel ya viene como les podría yo explicar Si ya está algo como por decir algo curada Si nosotros pasamos la pistola de calor pues como que se reseca Y al rato se le corta la piel Es mejor no más con el cepillo y la grasa Y la carnauba Y ya por último pues el trapo ¡Gracias! 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 Vamos a pasarle la segunda mano de grasa Para así quedar el punto final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya por último vamos a echarle el color a la suela Para que agarre otra vez el color al final Para que agarre otra vez el color a la suela Para que agarre otra vez el color a la suela Recuerden amigos si tienen alguna duda o algo sobre lo que viene siendo el calzado Pueden dejarlo en la cajita de comentarios Yo les mando la respuesta de lo que puedan o tengan alguna duda Sobre un calzado que no sepan como se lustre Y ahí yo les paso el pico ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y darle like Gracias por ver el video No olviden suscribirse y darle like Compartan para que esta información llegue a muchas más personas Y activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones de mis próximos videos Muchas gracias Dios me los bendiga mucho Saludos